Hablamos ahora del DNI porque ya sabés, lo decíamos ayer, que tenés tiempo hasta el 30 de abril para hacer el trámite de renovación de DNI porque de esa manera podés entrar en los padrones, si no, no, porque se cierran exactamente el 30 de abril. Claro, el problema son los turnos, ya no hay más turnos, enseguida estamos con el director del registro civil pero salimos a la calle a preguntarle a los chicos de 16 si ya hicieron la renovación y si les interesa votar el 27 de octubre, mirá. ¿Van a votar? Capaz. ¿Vos? No sé todavía. ¿Tienen el documento? ¿Muevo? No, yo lo tengo que actualizar. Tenemos que actualizarlo. ¿Saben que hay tiempo hasta el 30 de abril solamente? Sí, nos dijeron. Y lo que pasa es que no hay turnos, por eso, estamos llamando y no... ¿Nadie no le pueden dar turnos? No, no. ¿Qué es lo que le responden? Que no hay o que no contestan, directamente no contestan. Que tarda como tres meses para que te den los turnos del documento, no es tan fácil. Sí, voy a votar. ¿Ya renovaste el documento? No, todavía no lo renové, tengo que renovarlo. ¿Pensás votar en las próximas elecciones? Sí, sí. Sí, ¿ya actualizaste el documento? No, todavía no. ¿Lo pensás actualizar para tiempo? Sí, lo pensé actualizar. ¿Vos? ¿Tenés documento? No, lo tengo que hacer ahora. ¿Y ya pediste el turno? No, tengo que pedir. Bueno, ¿vas a votar? Sí. ¿Cuánto ya tenés? 17. ¿Ya tenés hecho el documento? Sí, ya lo tengo renovado. No tengo documento nuevo, pero igual si lo tendría, me parecería una ridiculez que votemos. ¿Vos por qué no tenés el documento? Porque no lo saqué, va, tengo el viejo, tengo. Y lo tengo que sacar. ¿Y lo vas a sacar antes de las elecciones? Tengo que ver si me dan los tiempos con la escuela y todo eso, pero voy a tratar. Bueno, ahí está. La mayoría de los chicos encuestados, en una encuesta, por supuesto, que hacíamos ayer a la tarde, que no tiene sustento científico, pero sí, la gran mayoría de los que encontró Lisandro León y pudo entrevistar, no hicieron la renovación. Tienen ganas de votar, pero no hicieron la renovación. Por lo tanto, va a ser muy difícil que voten porque el plazo para renovar el documento y entrar en el padrón cierra justamente a fin de mes, en pocos días más. Estamos con el director del Registro Civil en la Plaza San Martín. Contanos, Belén, ¿hay turnos para que los chicos puedan renovar el DNI antes del 30 de abril? Claro, ese es el gran problema, Susana, porque los turnos que se están dando a partir de ahora ya comienzan a ser para entre el 15 y el próximo 17 de mayo, por lo tanto, el plazo estaría excedido. Carrillo, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué se le dice a los mayores de 16 años que quieran votar? ¿Están a tiempo o ya es imposible? La realidad es que el tema turnos, si bien lo hemos bajado de 6 meses a... estamos casi en 20, 30 días, hoy por hoy están cubiertos de los turnos. Si tienen realmente interés en votar los mayores de 16, se podrían acercar y ver si hay la posibilidad de un sobreturno en un momento. ¿Dónde es la recomendación para acercarse? En cualquiera de los distritos, en Calle Salta, en... En realidad es ver si consiguen algún turno, un sobreturno de alguien que haya faltado. ¿Técnicamente podríamos decir que no están a tiempo entonces? Técnicamente no, no hay más. Hemos bajado muchísimo los plazos, pero bueno, esto se viene repitiendo desde noviembre para que los chicos puedan votar, pero no hay mucha convocatoria por parte de los chicos. Carrillo, para el que quiera sacar el DNI en general, siempre hay muchas críticas que no se pueden contactar por la página web, por el teléfono, por el 0800. ¿Qué le dice usted a la gente? Es verdad, hay dificultades para contactarse vía huevo o vía telefónica, pero la realidad es que hay turnos. Estamos tratando de mejorar un nuevo sistema para el atorregamiento de turnos. Pero como vos dijiste, estamos dando turnos recién para 15, 17 de mayo, depende del distrito y del lugar donde lo quieras hacer. ¿Llegaron refuerzos con respecto a las maquinarias para renovar los DNI que vienen de la Nación? Sí, han llegado en su momento 50 máquinas que se han distribuido en toda la provincia. ¿Esto agilizó el trámite? Bajó mucho la demanda por parte de la ciudadanía y hemos mejorado mucho en ese sentido. Susana, te estábamos escuchando. Belén, se hicieron campañas en las escuelas, tengo entendido, que fueron agentes del registro civil para preguntarle a los chicos si querían hacerse el documento en las escuelas, en la secundaria, obviamente. Sí, Carrillo nos dice, se hicieron campañas en las escuelas. ¿Cuál ha sido básicamente este resultado? Hemos hecho campañas en las escuelas, hemos ido a escuelas públicas con los móviles que tenemos de la provincia. Y si bien se han documentado muchos chicos, como siempre les digo a todos ustedes, la realidad es que esos chicos no es que vayan a votar. No es, al ser el voto facultativo y solamente para elecciones nacionales, no me garantiza que la actualización del documento vaya a votar el chico. Bueno, pero la vieron como positiva, al menos a las campañas. Sí, la campaña obviamente siempre son positivas, de última el chico está documentado con la actualización realizada. Pero bueno, efectivamente sobre el voto no te garantiza que vaya a votar. Carrillo, ¿podemos recordar los teléfonos para ver si la gente puede pedir vía telefónica el turno? El 0800-344-8284, me parece que es, o vía web. Entonces, básicamente, volviendo al tema de las críticas que hay con la gente, con el tema de las demoras, ¿usted puede asegurarle a la gente que no se está demorando más de un mes para que le otorguen al menos el turno? Mira, ayer justamente estaba en un registro de calle Salta y vino una mujer que me dijo que no conseguía turno, que le estaban dando turnos a 6 meses y le dije que no íbamos juntamente, nos íbamos a meter en la web para conseguir el turno y lo consiguió para el 10 de mayo. Nos piden si puede repetir, por favor, el número de teléfono donde la gente tiene que llamar. 0800-344-8284. Muchas gracias, Carrillo. A ustedes. Bueno, Susana, esa es la situación. Entonces, mayores de 16 años que deseen votar, realmente muy complicado que puedan llegar a conseguir algunos de los turnos, sí decirle entonces a la gente que al menos, si quieren intentarlo, puede hacerlo en los distritos o si no también vía telefónica o por la web. Gracias, Belén. Hasta luego. Bueno, ahí está. Lo que decía Carrillo, que hicieron las campañas en las escuelas secundarias, hay muchos chicos que pudieron hacer la renovación de los 16 años a través de esta campaña, pero eso no garantiza que vayan a votar. Esto es absolutamente obvio. Nadie garantiza que vayan a votar porque los chicos tienen la opción de votar. Recordamos que no es obligatorio el voto para los chicos de entre 16 y 18 años. El voto recién es obligatorio a partir de los 18 años. Pero los chicos menores de 18, entre 16 y 18, que querían votar, podían hacerlo solamente si tenían la actualización hecha en el DNI. Pero claro, se complicó porque la idea es que los chicos que cumplen los años hasta el 27 de octubre pudieran hacerlo, pero el plazo cierra ahora 30 de abril. Ya no hay más tiempo, va a ser muy difícil que logren la actualización. Gracias. Gracias.